Buenas tardes, soy Silvia Alfaro, coorganizadora de la Feria Iberoamericana del Libro en Canadá y hoy tengo el placer de presentar a la escritora Mirta Cazañas, nacida en Cuba y residente en Canadá. Bienvenida, Mirta. Muchas gracias. Rompiendo el silencio, publicado en el 2020. Este libro es de relatos. Así que mi primera pregunta, Mirta, es precisamente cómo llegaste a escribir relatos cortos. Yo te conocí como novelista con la novela que tengo aquí, Crónica de un desencanto. Y tú eres una escritora que le gusta dar muchos detalles de todo tipo. Así que tengo la curiosidad de cómo es posible para ti llegar a los relatos cortos. Muy buenas noches, Silvia. Muchas gracias por invitarme, darme esta otra posibilidad de participar en esta feria. Gracias a los anfitriones también. Y bueno, precisamente, efectivamente, yo soy persona que me gustaba escribir detalles. Tuve mucha influencia de todo el boom de la literatura latinoamericana y precisamente disfrutaba todo lo más pequeño, lo más insignificante, poderlo narrar y describir. Pero en una convocatoria que hiciste tú misma para el libro Relatos Entrecruzados, me decidí a participar ensayando la escritura de relatos cortos. Y en realidad lo disfruté mucho. Y en esta práctica, para micro relatos, que fue un reto enorme, en esta práctica me decidí a seguir ese rumbo porque me permitía abordar diversos temas que en realidad yo tenía deseos de decir, de comentar, de narrar. Y el relato corto me da también la posibilidad de ser más sintética y de expresar de forma más viable, pudiéramos decir, más sencilla, las cuestiones que forman parte de mis intereses profesionales. Porque mi traslado de la filosofía para la literatura fue precisamente porque quería abordar problemas psicológicos y sociológicos que en el marco filosófico no podía hacerlo, un ensayo filosófico no me podía trasladar a estas cuestiones. Y precisamente el relato me dio esa posibilidad de abordar más temas, más detalles de la vida cotidiana del cubano, que en realidad era mi interés y constituye mi interés principal. Claro, por supuesto. Tiene mucho sentido lo que dices, que con relatos cortos se pueden abarcar muchísimos más temas. Y sé que tú tienes infinidad de historias, de anécdotas, algunas divertidas, trágicas, de todo, pues que de alguna manera son únicas de tu país. Y así como tú dices, escribes sobre todo de Cuba y de hechos reales. Quisiera saber si en este libro, Rompiendo el silencio, nos sorprendes con secretos de tu país o con secretos personales. Bueno, Silvia, muy interesante tu pregunta. Yo en realidad, todo lo que escribo está basado en hechos reales, por supuesto, con componentes de ficción. Pero vuelvo y insisto, mi interés es revelar cuestiones de la vida cotidiana, del cubano de a pie, como decimos nosotros, que en realidad no se recogen en los libros de historia, ni se recogen en los tratados filosóficos. Por eso, vuelvo y insisto, que la literatura es el espacio ideal para hacerlo. Y mis relatos tienen un perfil, vuelvo y insisto, psicológico y sociológico, basado en hechos reales, con elementos de ficción. Pero yo también abordo o trato de plasmar en estos relatos aquellas cuestiones que, aunque son voz popular, porque en realidad se llama Rompiendo el silencio, pero no es tan silencio. Son cuestiones que todo el mundo sabe. El problema es que las instituciones no lo abordan, no lo tratan. No hay leyes que respalden algunas de las cuestiones que yo abarco. Y precisamente por eso es que le llamo Rompiendo el silencio. Es decir, sacar a la luz, yo diría lo más exacto, sacar a la luz lo que se sabe, se cuchichea, pudiéramos decir, en un lenguaje más de vecindario, cotidiano, y en realidad no se habla de ello. Porque, por ejemplo, yo trato, son diversos relatos donde trato desde una violación hasta aspectos humorísticos, pudiéramos decir, de la vida cotidiana. Tratando de demostrar cómo las situaciones concretas van modificando las costumbres, modifican los valores y modifican también el lenguaje. Pero al mismo tiempo, se arrastran prejuicios que alientan diferentes formas de discriminación. No solo de la mujer, sino muchas formas de discriminación. Por ejemplo, en el texto, yo hablo del choteo, lo que se conoce en el norte como el bullying. En Cuba eso casi se considera una cosa normal. No está normado que se critique, que se prohíba, ni hay tratamiento psicológico con relación a eso. Es decir, no existe esa tendencia familiar de acudir a un psicólogo por un problema de este tipo. Es decir, eso, y yo recojo en un cuento esa problemática, la problemática del choteo, del bullying. Y otros aspectos también que me gusta destacar es cómo el cubano tiene un gran poder de creatividad. Es muy positivo, luchador, como se dice también en el lenguaje cotidiano, y se abre camino en medio de las dificultades. Es además muy, tiene mucha musicalidad, por otra parte, mucho ritmo, y eso lo expresa también en la vida cotidiana. Entonces, esas son las cuestiones, el abanico que yo trato de abordar. En realidad, estos son diez relatos de diferente extensión, unos más largos, otros más cortos, de diferente extensión. Y fue un primer intento de sistematizar alrededor de cuarenta temas que tenía en mente. Ya tengo veinte más para otro libro y tengo anotaciones, porque cada día me van apareciendo más títulos, ¿no? Para continuar escribiendo. Eso mismo, por lo menos espero. Me imagino. Bueno, yo sé que te han hecho algunos comentarios sobre que estás muy lanzada, que cómo eres capaz de escribir eso, que qué implicaciones podría tener si viajas a Cuba. ¿Cómo te sientes al respecto? No, yo me siento sin problema bien, porque en realidad yo soy maestra. Esa es, yo diría, mi profesión de base, más allá de la filosofía, del doctorado, mi profesión es ser maestra. Y a mí me gusta precisamente demostrar, dar lecciones de vida a mis estudiantes. Y de alguna forma para ellos escribo. Claro. Sigo escribiendo para ellos, me sigo sintiendo una profesora con el deber de transmitir a las nuevas generaciones mis puntos de vista, mis opiniones. No para que la orden, no para convertirme en un líder de, por lo que estoy diciendo, ni que me sigan. Sino sencillamente por dar una lección de vida. Claro. Que se pueda asumir de diferentes puntos de vista. No aspiro a que asuman mis criterios. Yo en realidad, eso no he dejado a la filosofía en el sentido de la filosofía es crítica por excelencia, crítica de una época. Y todos mis cuentos de alguna forma tienen también un enfoque crítico, porque es que la crítica es la que hace que cambien las cosas. La crítica es la que hace que se perfeccione. La crítica es la que permite precisamente la transformación hacia eslabones más elevados, por decirlo de alguna forma, de la especie humana o de una sociedad determinada. Y en ese sentido yo soy muy franca, muy sincera, siempre lo he sido. Y bueno, yo no oculto en mis relatos nada, es decir, no invento nada. Sencillamente abordo aspectos que me gustaría que otros lo conocieran, porque no es su experiencia. Y para que sirva, hoy voy repito, de lección. Claro. Y Mirta, antes de continuar, yo quisiera invitar a todos los asistentes que si desean hacer un comentario, una pregunta, los leeremos al final. Y pues si hay preguntas, Mirta, con mucho gusto las contestará. Pero yo creo que con todo lo que nos has dicho, yo por lo menos estoy muy curiosa, y los demás, de que nos leas un relato de tu nuevo libro. Ok, bueno, voy primeramente a enseñarte, mostrarte, no sé si se ve bien. Este es el libro, está en Amazon, Rompiendo el Silencio. Pues bien, voy a leerles La Habana. Es el relato que escogí para leer hoy. Y dice así. Sí, había conseguido un turno para verme con un médico especialista del Hospital Nacional. Con amistades y recomendaciones, todos se pueden. Ah, pero tienes que ser agradecido, el salario de un galero no corresponde con su trabajo. Por eso se fue creando la costumbre de gratificar a esto con algún detallito. Sí, porque sentía vergüenza si no te le podías llevar algo al médico para atenuar sus necesidades. Y cuando se trataba de uno que te atendía sin que le correspondiera, era una obligación porque además comprometías a la persona que te había resuelto el turno. Podía ser un familiar, un amigo y hasta un colega que sencillamente le decía, te mandaré un caso. Las consultas eran interminables y agotadoras sin el más mínimo respeto por el ser humano. El médico sentado detrás de un buró te oía y trataba de diagnosticar un problema de salud. Yo iba nerviosa con mi regalito, dudando si era suficiente, pero contenta de haber logrado un turno con un buen reumatón. A las ocho ya estaba en el hospital y casi a las ocho y treinta de la mañana me tocó entrar. El médico estaba con dos estudiantes y la enfermera. Dije buenos días, pero nadie contestó. La enfermera me indicó que me sentara. Dígame usted, me dijo el médico. Doctor, yo soy el caso de Jorge. Ah, sí, me llamó a la casa. ¿Y cuál es su problema? Se me han deformado los dedos de la mano. Dije al mismo tiempo que las extendía. Y él, dirigiendo a los alumnos, le comentó. Miren esto, es una artritis deformante. Pero yo no soy mago y aquí no hay medicamentos para eso. Y mirándome directamente pronóstico. Si usted sigue a este ritmo, en cinco años no caminará. ¿Quiere usted familiar en el extranjero? No, pues vaya buscando a alguien, algún pariente, algún conocido. Y además que no tenga una posición muy mala. ¿Por qué esos medicamentos cuesta? Usted necesita antiinflamatorios en crema y en pastilla. No y nada más. El gran especialista que fui a ver escribía recetas de medicamentos que no podía adquirir. Y me habían sentenciado la inmovilidad. Se me hizo un nudo en la garganta. Y tuve que hacer un gran esfuerzo para no llorar. Allí delante de todos. Él me extendió la receta y yo le di el regalito. Los dos dijimos las palabras habituales en estos casos. Es una bobería para usted. No era necesario. Muchas gracias. Salí de allí como alma que lleva el diablo. Las lágrimas me corrían por las mejillas. Cinco años, cinco años. ¡Qué horror! ¿Qué pasaría conmigo después? Yo no era de las que estuviera pidiendo cosas. Claro que tenía familia. ¿Quién en Cuba no tenía familia en el extranjero? Pero no para asumir una enfermedad crónica. Había llegado a la parada de la guagua. Un centenar de personas a lo largo de la avenida esperaban una opción para moverse. Me alejé todo lo que pude y dejé que las lágrimas salieran a su antojo. Pero todo no puede ser malo en la vida. Una guagua se detuvo justo a mi lado. Con alivio pude comprobar que no venía tan llena. Pude subir entre los primeros. Avancé con facilidad hasta la puerta del en medio para asegurar una salida rápida y sin tropiezo. Allí me quedé de pie aferrada al tubo de la puerta. Solo en ese momento me di cuenta que el chofer traía música puesta. Y para mi asombro, a pesar de aparentar unos 30 años, los acordes de Eres tú interpretada por Mosedades llegaron a mis oídos avivando mi recuerdo. No pude evitarlo y repetí. Toda mi esperanza eres tú, eres tú. Como lluvia fresca en mis manos. Sin embargo, no todos tenían las mismas preferencias. A mi alrededor habían varios jóvenes con sus audífonos puestos. Y desde el fondo llegaba la voz de León y Torres salida de un celular que compartían dos muchachas y que repetían con él. Dame tu amor esta noche, que yo me quedo contigo. Seré tu amante y tu Dios. Seré tu pan y tu vino. La guagua se seguía llenando. En un momento se dio la voz del chofer. Vamos arriba que me voy. Esos que no pueden subir por delante, les abriré la puerta del medio. Vamos, vamos. A ver si acaban de subir. La puerta se abrió y los dos escalones se llenaron. El chofer al fin arrancó y aquellos que tenía ante mis ojos empezaron a acomodarse. No podía creer lo que estaba viendo. Era un matrimonio con cuatro niños y la abuela. Era evidente que iban para la playa. Él vestía un chor naranja sin camisa. Ella un chor de mezclilla con el ajustador de un bikini amarillo. La señora mayor con un chor encima de la trusa, al igual que las dos niñas y los dos niños en chor como su padre. Eso podía verse muy normal en una isla y en una ciudad como La Habana, donde las playas estaban relativamente cerca. Lo trágico era que el padre estaba borracho y el niño de unos seis años llevaba una botella de ron mientras él sostenía una enorme bocina en uno de sus hombros con una mano. Y en la otra, el celular con la que inició su fiesta. Sí, fue eso lo que hizo. Buscó la música de su agrado, activó la bocina y con un volumen bien alto se impuso. Para el disfrute de todos, se pudo oír la voz de Chocolate MC, uno de los polémicos reggaetoneros cubanos con residencia en Miami. El chofer no mandó bajar el volumen y un grupo de jóvenes que estaban a mi espalda se incorporaron a la fiesta, moviendo su cuerpo al ritmo de fuego con el camello. Tuve que reconocer que la canción estaba a tono con el momento porque en La Habana ya se usaba poco el término de guagua, desde que se incorporaron las dobles que fueron bautizadas como camello y la palabra fuego en el argot popular tenía mucho significado. En este caso, yo lo asumía como dale, andando. Mientras yo hacía mis reflexiones sobre las mutaciones de la lengua castellana en la Cuba de hoy, la música pegajosa del reggaeton se impuso y casi todos en el camello, entre risas, le hicieron coro a los estribillos. Fuego con el camello, dale camello. ¿Tú qué querías, su cumpleaños sin qué? Fue como una ola que empezó en el medio de la guagua y se extendió a la derecha y a la izquierda. No quedaba otra opción. No se podía resistir. Solté el cuerpo y me moví al ritmo de aquella música a la que nunca había prestado atención. Estaba rodeada de jóvenes felices, de personas que olvidaban las penurias de la vida cotidiana, y con ellos repetí, fuego camello, dale camello, ¿tú qué querías, cumpleaños sin qué? Solté la carcajada, reí, reí, como cascadas que saltan presurosas después de vencer un obstáculo. La guagua se detuvo. Bajé de allí todavía riendo. Los muchachos me gritaron, cuídese tía. Me había olvidado de la vulgaridad, del calor, de la mezcla de olores que me daban náusea, de la artritis, del funesto diagnóstico del médico. Estaba viva y en la vano. Muchas gracias. Muy bien, bravo. Muy bien. Les, les, así, tan agradable que me hiciste reír. Espero que a todos también haya algunos comentarios aquí y una pregunta, así que te las voy a hacer en este momento. Ramón Sepúlveda pregunta. Parte del trabajo tuyo que conozco se desarrolla fundamentalmente en Cuba. ¿Has considerado escribir sobre la experiencia de aculturación en tu nuevo país? Sí, como que no, Ramón. Ramón, muchas gracias. O sea, sí, inclusive tengo una segunda novela escrita, que es la continuación de Crónica de un desencanto, que ya se desarrolla estando en Canadá. Entonces, habla de la experiencia precisamente de la transculturación. Aunque siga abordando el tema de Cuba. Es decir, voy y vengo. Tal vez parecido a Crónica, ¿no? Es decir, de un desencanto. Es decir, la segunda parte. Es decir, voy a Cuba, estoy en Canadá y viajo mis recuerdos a Cuba. Y así voy planteando lo que quiero decir. Bueno, hay varios comentarios. Gina Salinas dice, felicitaciones, Mirta. Encantada de poder leer Rompiendo el Silencio. Yolanda Duque Vidal dice, interesante punto de vista de Mirta. Ladi Rojas Benavente dice, me interesa que Mirta participe en el evento que organizo para el 24 de noviembre contra la eliminación de la violencia contra la mujer. Y ahí están los datos, así que los vamos a pasar. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengo cuentos sobre eso. Carlos Morales dice, gracias Mirta por compartir con nosotros tu obra. Me gustó mucho tu lectura. Gracias, Carlos. Y otro mensaje de Ladi Rojas. Excelente cuento que combina la vida real y el humor cubano. Gracias. Yolanda Duque Vidal, muy entretenido relato. Felicitaciones, Mirta. Ángel Castillo. ¿Qué opinión tienes de la democracia canadiense? Oh, tremendo compromiso. Bueno, en realidad, yo he dicho en otro momento que para mí vivir en Canadá ha sido una experiencia muy importante en mi vida. Ha sido muy importante, inclusive antes de vivir en Canadá, tener amistades con mujeres canadienses. El haber tenido esas amistades me permitió tener otra visión de la vida con respecto al papel de la mujer en la familia, diferente a la que yo fui educada. Y indiscutiblemente eso se debe, esas posibilidades que tiene la mujer en Canadá está muy vinculado al sistema político canadiense, a su democracia, a los derechos que tiene una mujer aquí, que en otras partes también no lo tiene, sobre todo en América Latina. Hay más arraigo del machismo, como también se le llama, y precisamente por eso tengo muy buena opinión de la democracia canadiense, lo que no quiere decir que sea, en mi opinión, perfecta. Yo pienso que siempre es que la democracia está sujeta a modificaciones, a perfeccionarla. No voy a entrar en detalles porque esto es un evento literario, no político, aunque pudiera decir hasta qué cuestiones considero que pueden mejorarse. Pero sí existe la posibilidad que se mejore, existe la posibilidad porque hay una participación activa de la sociedad en los debates, en la prensa, y eso permite a los políticos enrumbar precisamente sus proyectos para mejorar la sociedad. Así es, así es, de acuerdo. Hay un mensaje de Dalia Mendoza. Me parecen interesantes ciertas partes musicales en el cuento. Felicidades a la autora. Yo no tengo muy buena voz, eso fue un atrevimiento, pero bueno. No, pero le da como dinamismo, es muy agradable de escuchar. Y, ah, bueno, también Dalia dice que se refiere a la selección de palabras. Más que a la música, que la musicalidad es más a la selección de palabras. Sí, claro, claro. Sí, la literatura es música también. Es música, sí, exacto, ¿no? Sí, sí. Y Camila, Camila Reimer dice, muy buena lectura. Gracias, Mirta. Ay, gracias. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios, por sus preguntas. Y, bueno, hemos, si no hay otra pregunta de parte del público, lo que me gustaría saber, Mirta, es dónde se pueden conseguir tus libros. Bueno, están en Amazon y están en Smartwatch también. Sí, las dos, en las dos están. Smartwatch. Y entonces van y buscan... Por Mirta Cazañas. Muy bien. Así que ya saben todos, para leer, ¿están en e-book? Está en el e-book, sí, yes. Ok, entonces ya pueden hacer la búsqueda. Mirta Cazañas, Rompiendo el Silencio. También tengo entendido que tienes una segunda edición de Crónica de un Desencanto. Sí, hay una segunda edición en Crónica. En Amazon, está en Amazon. Perfecto. Listo. Pues muchísimas gracias, Mirta. Ha sido muy agradable conversar contigo, como siempre. Y nos quedamos cortos, como en el conversatorio pasado, que fue excelente. Muchísimas gracias también, Carlos, Luciana y Roxana. Me encantó. Bueno, muy profundo, como lo hicieron. Me gustó muchísimo. Y quiero agradecer a todos los que han asistido y a los que nos han hecho las preguntas, como dije antes. Y los invito a ver los otros eventos de la Feria Iberoamericana del Libro en Canadá, que termina el sábado. Si no han podido asistir a algunos de los eventos, podrán encontrarlos todos en el canal de la Feria en YouTube. Muchísimas gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.